¿Qué es el Teatro Lírico del Parque de Conocimiento? Estamos con Iván Elisa Incín, él es conocido por ser el guitarrista del gran Ramón Ayala, el maestro, y está por realizar un espectáculo musical, presentar por primera vez una sinfonía, misionera con gualambao, aquí en el Teatro Lírico del Parque de Conocimiento. Todo hubo un suceso para la música misionera, buenas tardes Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Aníbal? Un gusto estar acá con tu invitación, y tan lindo programa de radio que estuvimos hace poco, ayer. Bueno, y muy contento porque se combinan varias cosas en este evento, ya que va a venir el maestro Ramón para acompañarnos, y iluminar un poco este trabajo que hice, que se llama Obra Sinfónica Misionera, una obra para orquesta que está dirigida por Matías Almirón, que contiene galopa, gualambao y una galopa urbana para orquesta. Así que va a ser un evento hermoso, y va a estar Ramón brindando una charla al comienzo, donde yo lo voy a entrevistar, y le voy a hacer las preguntas sobre la identidad misionera. Y luego vamos a tocar unos gualambaos ahí con Ramón, y un cuarteto de cuerdas le hará un homenaje también, y tocarán otra obra mía también. Esta es la primera vez que se compone una sinfonía, y se presenta públicamente una sinfonía netamente misionera, con ritmos de galopa y gualambao. Yo capaz que existe una con galopa y polca, pero con gualambao nunca escuché. Y obviamente viene de la mano del gran Ramón Ayala, que es el creador de este ritmo. Así que, ¿qué más se puede pedir a este evento? Y no, va a ser una cosa única, porque se fusionan dos generaciones, yo y él, que yo soy tan distante, y estoy comenzando, ¿no? Estoy en la antesala de la música, ¿no? Y me lanzo por primera vez, el primer paso que doy con esta obra, ¿no? Y bueno, ya con la guitarra, que vengo tocándose bastante, pero es un comienzo muy lindo para Misiones, este encuentro de generaciones, y les invito a todos los músicos, a toda la gente del pueblo, también, que venga a escuchar. Porque además es un espectáculo totalmente gratis, totalmente gratuito. ¿Cuántos instrumentos van a participar de este? Y de la sinfonía son 40, por ahí más o menos. Son 40 músicos más o menos. Entre 30 y 40. Hoy no lo llegué a contar, pero era más o menos el número. ¿Y cómo surgió la idea de presentar una sinfonía? Y surgió porque yo terminé mi último año en la universidad y rendí composición, y el maestro de la... El maestro, no el titular mío, sino el otro, cuando la escuchó me dijo, esta música es muy honesta, me dijo. Nunca me dijeron un juicio de valor así. Y me dijo, esto lo tenés que hacer ya, me dice. Yo tuve un ayudante de cátedra, de dirección orquestal en La Plata, que es misionero, se llama Matías Almirón. Y yo agarré y lo busqué y lo escribí y me enteré que vivía acá. Yo estaba en Buenos Aires, ¿no? Y ahí empezó todo el mecanismo de este evento que después lo encuadramos dentro de identidad misionera porque tiene mucho que ver con misiones, digamos. Y lo más lindo es poder fusionar lo académico y terminar la universidad con música misionera, que tiene que, técnicamente, está al nivel de todas las músicas clásicas y todo eso, por eso puede ser presentada. Soporta el análisis, todas las cuestiones que los antiojudos pueden venir a decir. De acuerdo a tu experiencia con Ramón Ayala, Iván, ¿existe una especie de ósmosis en el sentido de que estar en contacto constante con el maestro, tocar, escucharlo, compartir con él momentos íntimos, también, de alguna manera, contagia ese arte? Sí, totalmente. Transmite una forma de interpretación de la vida, ¿no? Que creo que eso es lo más valioso y transmite una idea de autenticidad que uno la traslada después a uno mismo y uno busca ser uno mismo, buscar tu propia voz interior. Por más de que yo sea misionero y todo eso, todos somos seres únicos, pero tenemos que saber observarnos y construirnos para poder lograr. Y eso es lo que yo aprendí con él. Cuando hablas de honestidad en la música, ¿a qué te referís? Me refiero a una honestidad que significa ser consciente de uno y saber observarse y poder ser consecuente internamente con la transformación que vos hiciste, que no tomaste prestado las cosas, sino que realmente hiciste una transformación y eso que volcaste en la obra es honesto porque es auténtico. Porque no tiene... Tienen cosas de todas las músicas, pero está buscando transformar y que sea una voz propia. La transformación es constante. Sí, es constante. Ahora, por ejemplo, vamos a escuchar dos temas también fusionados, transformados. Si ahora vamos a una versión única que ahora surgió en este momento y vamos a rendirle homenaje a Ramón porque va a estar presente y lo quiero homenajear porque va a estar presente ayudándome ahí en este evento tan importante que es mi sinfonía y va a estar iluminándonos a todos los misioneros. Entonces vamos a regalarle un walambao y una galopa. Así que bueno. Bien. Uruguay, misionero y trepador por el Moconá se va tu canto de sol Uruguay, gigantesca curillo es una jangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín rumbo a San Javier volver a vivir Uruguay sombrero de pajainos en tus correderas soy fuego, monte y sol y en el huaybe única flor presunta un brujo de humedad y en el latir del corazón y en el latir del corazón tu canto de cristal mírame bien mírame bien viejo Iguazú sé que no sos una postal tu despeñada soledad es grito litoral sordo, 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 retumbar de cataractas, monte adentro tramo y el apartirán oblítimo espectáculos y en elłość les apagüen Y al estarnar vuelve hacia ti Y en el huay ve un picaflor presunto embrujo de humedad Y en el latir del corazón tu canto de cristal Mírame bien viejo Iguazú, sé que no sos una postal Tu despeñada soledad, escrito litoral Gracias por ver el video